Muy buenas a todos, soy SpaceGameros77 y en este caso estamos en nuestro episodio más de Minecraft 1.7.555 hasta que actualicenla, hasta que hagan la actualización y bueno estamos aquí donde lo habíamos dejado en el episodio anterior que habíamos estado aquí cerca del portal a LED que hemos estado recorriendo miles y kilómetros y todo ese rollo para poder llegar al portal a LED que todavía no lo hemos conseguido que lo hemos dejado pausado por aquí porque ya se había hecho muy largo el vídeo entonces vamos a tratar de este episodio conseguir encontrarlo en aquí vemos que nos está quedando un poquito materiales no creo que tengamos que volver espero que no porque eso sí que va a ser muy muy arriesgado diciendo no podemos volver ya ya es muy pronto que sí que ya es pronto vamos a hacer un un guaquito por aquí esto me da miedo esto tiene hay zombies un creeper no cierre puerta cierre puerta vamos a hacer esto vamos a hacer la técnica de el hueco mágico vamos a matar primero al creeper o bueno al zombie o al creeper a ver al creeper bien que eso tiene muy mala pinta hemos encontrado la librería por ahí y otro creeper más dios que lo cierro porque me este creeper me va a explotar todo y me va a matar porque el episodio anterior de que este creeper me quiere trollear bueno vamos a ver aquí se ve algo hoy dios un esqueleto no por la puerta rápidamente es que está lleno de mobs esto es imposible poder cruzar este lugar a ver si ok hay algo más no no hay nada más si hay más por ahí pero dios vamos a ver aquí abajo hay algo o no hay nada no hay nada absolutamente nada perfecto ok entonces nos quedamos más tranquilito y podemos subir sabiendo que por aquí abajo no hay nada vamos a poner vamos a sacar todas las antorchicas porque las antorchicas ya me estoy quedando sin y si me quedo sin no voy a poder hacer nada vamos a tapar esto para saber que por aquí hemos venido y que no ha habido nada vamos a hacer una escalerita súper bonita ahí rápidamente para poder venir por aquí ok hay acá es que viene esto me tocan me tocan eh me toca es que te toca te toca a ver vamos a sacar esto de aquí y vamos a tapar también por aquí tapeamos 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 para saber que ya hemos venido por aquí a ver si tengo más piedras si tenemos más piedras por ahí ok vamos a seguir explorando un poco más porque es que todavía no he encontrado el portal al esto lo he hecho de correr no mira una perla genial esto esto me viene de maravilla por aquí he venido o no 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 he venido por aquí tengo hierro o ya no he recogido hierro todavía ok no he recogido hierro vamos a dejar unas cosas vamos a dejar eso voy a dejar en los huesos que me hace falta esto vamos a dejarlo dejamos la tela de araña que no me hace falta estoy quedando si no tengo un montón de flechas tengo demasiadas flechas ponemos ahí que más dejamos esto que ya es la asada no me hace falta para nada ok la gama si me hace falta la gama es súper importante bueno a ver vamos a recoger esto que me va a venir de lujo porque no tengo mucho en casa así que de paso que ya estamos aquí vamos a recogiendo esto que nos viene de 10 para que hay algo o por aquí ya se termina el tema de la cueva oh aquí hay más hierro genial por lo menos hemos encontrado una perla de hend que nos viene de maravilla que no hemos traído el polvo de la llama hoy dios mío es que tengo más lag que la guin esto es que sabe que en la guin la guin es el hermano del lago no es ok no malos chistos malos chistos puntocom vamos a ver aquí ya hemos venido o no no hemos venido por aquí ok es que no esto es imposible esto es imposible no no sé por dónde dónde está la verdad que no lo sé no sé dónde rayos está el portal del ent estoy más perdido que perdidón ok no es que es imposible no no sé la verdad la verdad que no sé voy a necesitar tirar otra perla más de de ent porque es que no la encuentro encima que esto no me acuerdo muy bien por dónde había venido porque esto lo estoy grabando después de varios tiempo debido a que no tengo mucho tiempo para grabar entonces directamente grabó esto después de varios días aquí están esas escaleras raras dios sentí pensé que había un creeper pensé que había un creeper exacto a ver hay algo por aquí o no hay un botón ok vamos a romper esto preparamos la espada y papam no hay nada tengo más miedo a las brujas que a cualquier cosa no hay nada para que no que no que es todo igual así que no nos llevamos todo nos llevamos las antorchas y nos vamos nos piramos de aquí me llevo esta antorchita también es que es que estoy aún que ir ahorrando porque no puedo no puedo tener tantos antorchas en mi vida a ver ahí está tapemos listo vamos a tirar ahora vamos a tener que arriesgar una perlita de ent ya que es que no tengo solución no tengo posibilidades y vamos a ir directamente a donde nos lleve esta uno dos tres ya para allá para allá para allá ven nos llevo para allá arriba ok vamos a venir por aquí no hay ninguna no hay ninguna forma de subir o si vamos a venir por aquí vamos a tratar de ir por donde nos ha señalado la perla del ent porque nos ha señalado por aquí arriba y si la perla dice a ver déjenme escuchar déjenme escuchar que he escuchado lava y si hay lava es buena señal a ver señores y señores y señores por favor que es que no es imposible esto es que es imposible no se puede necesito encontrar ese portal porque miren 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 a ver si puedo explicarles la perla vino por aquí se metió por aquí ok si se ha metido por aquí es porque está cerca de aquí no se va a meter por aquí por lo que sí ok ese es el tema tenemos que ver por dónde está por eso es que es imposible es muy difícil encontrar el portal ese momento ya me queda uno solo una sola perla y si no aprovecho ahora esta posibilidad que me dijo que estaba por aquí es que está por aquí arriba está por aquí tiene que estar es que no sé si seguir subiendo o qué qué pedo porque si sigo subiendo capaz que me aleje demasiado y no quiero alejarme pero vamos a seguir subiendo vamos a ir subiendo para ver si es que está por aquí arriba o por dónde es que señaló por aquí miren miren señaló por allí por allí entonces tiene que estar por aquí hay la puchita chacha oh dios mío casi me agarró un infarto se me puso la piel como lo saben es como lo saben capaz que eso es una señal nada no más no es que eso te sorprende diciendo wow un silverfish hay más no oh dios eso tiene mala espina es que no sé chicos no sé dónde está vamos a seguir subiendo por aquí espero encontrarlo en este episodio yo voy a seguir explorando es que si ya se hace muy largo voy a tener que ir cortando el vídeo dónde está el portal no lo sé la verdad que capaz que estoy súper lejos debería haberse ido explorando capaz que sigamos explorando vamos a recoger este hierro y me voy a seguir explorando porque es que no puede ser no no puede ser que no lo encuentre no quiero hacer trampas porque las trampas son malas chicos son malas no se las recomiendo a nadie voy a tener que irme de la casa y no quiero ir a casa quiero quedarme aquí quiero encontrar el portal y ya irme tranquilo diciendo oh encontrar el portal solamente me falta encontrar más ojos de end y ya poder descansar en paz pero mientras tanto no se puede porque porque necesitamos saber dónde está el portal la perla me dijo que estaba por aquí entonces vamos a venir por aquí vamos a venir para acá vamos a ver si algún pasadizo secreto no hay ningún pasadizo secreto ok entonces nos volvemos por allí vamos a ver en tengo pensado de que el portal no debe estar muy lejos no eso no debe estar lejos pero hay que encontrarlo ese es el problema el problema es encontrarlo porque ya sabemos que estamos cerca bueno cerca no estamos en las mazmorras de mira 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 manzanitas puras manzanas vamos a dejar algo dejamos esto dejamos más piedra que no me hace tanta falta no me hace falta tanta piedra pero vamos a dejar esto los botones que no me hace falta para nada vamos a ver por aquí algo no ok vamos a poner esto ya está hemos vamos a seguir separando los lugares que hemos recogido recorrido y los lugares que no hemos recorrido por aquí hemos venido tengo miedo que me parezca algún mouse no no hemos vamos a tapar todo esto bien para que ya hemos venido así que vamos a ir tapando listo tapamos por aquí no hay nada entonces tapamos eso es lo que hay que ir haciendo tapamos y vamos descartando lugares por aquí hemos venido creo que sí porque yo recuerdo esta tipo de cascada además mira aquí está esto que es por donde hemos empezado y no había nada entonces vamos a tapar para saber que por aquí no hay absolutamente nada ok vamos a ir el regresando o por allá arriba por allá arriba puede haber algo o no un presiento que sí que puede que sí puede haber más ponemos una torcha y aquí hay agua solamente agua más agua y nada más vamos a cortar esa cascada que es bastante molesta y vamos a ver ponemos esto ahí porque hay un hueco este hueco nos dirige a algún lado odios no creo que me ha metido un lío aparecen los creepers es que si no exploro no voy a saber qué hay ok no por aquí no ya estoy estoy perdiendo por aquí no es para nada ok volvemos porque no me quiero desviar de mi rumbo que es y encontrar el portal al ent bien por aquí no hay nada volvemos por donde se volvía por aquí ya hemos ido no sé por había por ahí habíamos ido ok vamos a ir próximo y bueno el tema de la escuela que se me hizo un lío que tengo no tengo tiempo para nada de que es enfermante la verdad que es muy molesto muy tedioso el hecho de no poder grabar bien de tener tiempo y todas esas cosas que uno quiere pero bueno es lo que tenemos que sufrir es lo que tenemos que sufrir vamos a ir tapando por aquí tapamos de que no hay nada no hay nuestro portal por ahí eso ya nos quedó claro por aquí tampoco por aquí tampoco así vamos a poner eso ahí para saber que no hay nada por ahí esto ya lo hemos explorado todo si no me equivoco si vamos a tapar ves ahora este episodio va a ser de descarte porque al parecer no encontramos absolutamente nada tapamos todo si bien por el hito porque es que si no nos voy a encontrar nunca nada bien por aquí para que habíamos recogido todos los lugares o no yo creería mira 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 un respawn no son todos son 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 si si hemos encontrado el parte la let hemos encontrado el portal al ent y la mala noticia es que no hay ninguna perla en el portal porque dios porque porque me haces esto porque necesitamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once ojos once ok vamos a subir por aquí vamos a ver primeramente si podemos dormir para asegurarnos de que sea de ese día ese día perfecto el día bien vamos a que podemos hacer por aquí algo no o mira 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 hay una cosita de un cofre o no hay una escalera solamente y si habíamos andado por aquí y yo no encontré este pasado es que soy idiota es que mi mentalidad de pato o de idiota no se depende depende de muchas cosas a ver bien hemos encontrado el portal al ent que espero que no lo perdamos oh dios y aquí están las librerías esto ya lo había recorrido o no 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 lo había recorrido esto que esto no lo sabía bien por aquí no hay más cofres no hay un solo cofre o que perdedores que son todos son todos unos perdedores que no hay más cofre ok no importa vamos a dejar las librerías ahí por ahí porque vamos a venir a buscarlas también próximamente pero por ahora vamos a volver a casa vamos a tapar aquí para estar estar seguros de que podemos volver sin ningún problema ok ok estamos aquí chicos estamos aquí estamos aquí bien vamos a subir para que por lo menos hemos encontrado el portal ya tenemos el portal vamos a poner las las coordenadas ahí están las coordenadas por si la quieren buscar o por si yo me pierdo simplemente por eso ya es lo más importante vamos a subir por aquí pero antes que nada vamos a tapar esta lava porque la lava es mala la lava chicos es mala no se meten con la lava nunca porque la lava les puede jugar una mala pasada bien 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 tenemos la o tenemos la brújula genial que eso nos va a venir de lujo vamos a poner pico y vamos manos a la obra vamos a empezar a subir oh dios que me que me dio estoy haciendo bien si lo estoy haciendo bien perfecto vamos a ir poniendo torchita vamos a hacer lo de siempre así que chicos bueno voy a volver cuando ya hayamos terminado de subir y bueno ya nos vemos dentro de un ratito chau chau bueno chicos después de haber estado por ahí subiendo ya hemos salido pero ahora dije estaba por decir no voy a ir voy a volver a casa y desde recién ahí vamos a volver a grabar pero digo no va a ser mucho mejor ir grabando ahora porque tengo muchas cosas que decirles tenemos que hablar face to face chicos face to face es algo que se dice cara a cara y que no se puede decir de otra manera estoy muy enfadado con ustedes ok no es broma es broma chicas es broma que tengo que hacer un video informativo pero antes yo voy a aprovechar también este video para poder informarle a las personas que vean este video de las cosas de que las quiero informar en el video informativo ok es que me expreso de una manera muy idiota pero bueno y bueno lo que le quería de oh dios mío esto es la cortina del bug que sí que es la cortina del bug del bug 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 estoy viendo todas las cuevas que guau que guay esto es oh mira o saltamos si me llegaba a dar una hostia con la pared es que flipabas el dolor que me iba a causar ok vamos a volver a casa ya vamos a ir volviendo y las cosas que le quería decir es que bueno resulta que en el como empezó como comenté que empezó las clases y que ya no tengo tiempo para nada ni siquiera para grabar ya casi con los horarios que tengo son pésimamente horribles pésimos súper pésimos doble clasificado pésimo porque es que ya voy a empezar a tener exámenes y tareas en con gimnasia gimnasio gimnasia de educación física del colegio después o de la escuela del instituto como le digan ustedes después gimnasio que es la que voy a gimnasio o sea es una materia no es una materia es algo que he decidido hacer porque quiero estar en forma y bueno después de debido a todo ese ejercicio en tareas estudio todo eso no me va a quedar tiempo casi nada para youtube pero lo quería decir que voy a tener que suspender algunas series porque suspenderlas por el momento voy terminando algunas series y retoma aquellas series que ya he dejado hace mucho como pueden saber he subido nuevos episodios de un juego que se llama enclave el cual tuvo no tuvo tanta repercusión en el canal porque es un juego viejo en buenos gráficos lo dejaron suspenso ese juego me gustó no lo voy a seguir jugando para no saber más sobre la historia aunque me encantaría saber más porque es un juego que me molo que me gustó pero bueno voy a tener que pausar un momento hasta que termina unas series esta serie ya está llegando a su fin entonces voy a ir pausando y después también tengo que terminar la serie de el parkour que me falta todavía un trecho largo después la serie de pit que empezó ese juego súper extraño pero que lo voy a terminar que y cuando tenga tiempo lo grabo pero lo voy a dejar en su peso también ya estamos llegando a casa o que porque ah no esto es cuando fui a buscar los endermans ok este es el caminito que hice cuando fui a buscar los endermans el tema con enclave y todo ese rollo bueno es que se me hace complicado chicos espero voy a tener que suspender alguna serie enclave la voy a suspender después hay otro juego que no me acuerdo que subí un solo episodio uno solo creo y no recuerdo ahora mismo cuál fue pero bueno voy a ver viendo pero pit la voy a terminar no se preocupen porque ese es como que a la larga la iban aceptando la iban aceptando ah tengo que terminar también en el tema de la amiga cost to craft que la he estado haciendo un rato antes de empezar a grabar este episodio ay que bonita mi bella que bonita mi bella es hermosa bueno tengo que terminar tengo que terminar hacer esa misma construcción que la tengo pendiente pero ya la estoy terminando no os preocupéis chicos no os preocupéis estamos de vuelta en casa ya que bonita que bonita vamos a ir dejando las cosas y bueno y que otra sería la de dead space también esa la tengo que continuar el tema es que como tengo una placa no muy buena me gustaría traer a muchísima mejor calidad en ese juego que porque me gusta me gusta mucho mira tenemos este labillo roto con musgo traemos mucha variedad hoy eh bueno tengo que terminar esa serie y la verdad que me gusta pero vamos a ver vamos a ver si lo puedo terminar sin sin el hecho de oh dios sin el hecho de en el setup o en el placa de video que ya lo voy a terminar pero si no le voy a tratar de suspenderla de vuelta por un momento aunque no me gustaría suspender esa serie porque me gusta mola y es divertida o sea bueno divertida a su bola porque divertido divertido que digamos yo no lo paso porque uno susto por aquí o susto por allá y eso no es bueno para mi salud no porque yo tengo problemas tengo problemas serios ya sabes ya tú sabes bueno chicos y creo que vamos a dejar el episodio por aquí vamos a llevar nuestra perla dent a encantarla convertirla es perla o perla dent vamos a convertirlo en un ojo dent para poder ir teniendo perlas y coleccionándolas y ya tener algunas perlitas chulas para poder ir activar el portal yo mientras tanto sin grabar voy a avanzar muchas cosas voy a terminar de hacer la casa de la selva voy a buscar más perlas de... más perlas de... ¿sabéis como digo? más perlas para ya ir terminando con esto de una vez por todas pues espero que si me va a alcanzar esto oh san dios es reluciente espero que si me va a alcanz... espero por dios deje de decir espero creo que si me va a alcanzar... tengo jugaditos si tengo jugaditos genial si me va a alcanzar chicos si para 12, 4 si creo que si creo que si vamos a dejar el ojo por aquí para tenerlos aquí todos guardaditos y así llevarlos ya el último día a... a ponerlos en su debido portal y poder disfrutarlos como se lo merecen bueno chicos esto ya sería todo por hoy espero que les haya gustado y si les gustó dejen like, suscribanse, favorito, comenten y compartan solamente si les gustó y si no, no lo hagan ya que no es una obligación sin una invitación así que bueno chicos nos vemos en el siguiente episodio chao chao chau